Eran aproximadamente las 3 y 40 de la tarde en el sector de Madre Huanca. Un sujeto se encontraba convulsionando con signos de dopaje en la vía pública. Este incidente sucedió por inmediaciones de la avenida Jacinto Ibarra y el Girón Angaraes, donde los agentes de la unidad del Serenazgo de Huancayo llegaron rápidamente encontrando a un varón de aproximadamente 25 años de edad, quien se hallaba semi-inconsciente tirado en la vereda de la calle y además exponía el peligro. El desafortunado sujeto vestía una chompa color marrón, un buzo color plomo y unas zapatillas negras. No contaba con documentos personales y no pudo ser identificado. Además presentaba una herida consangrado a la altura de la cabeza. Según la versión de algunos vecinos, el varón estaba convulsionando y se presume que fue arrojado y abandonado en el lugar por dos inescrupulosos que, luego de arrebatarle sus pertenencias, se dieron a la fuga. Serenazgo de Huancayo trasladó al joven con destino al hospital Daniela Cides Carrión.